Sí, la verdad, un viaje increíble para todos, creo que para todos nosotros, digamos, el equipo, salvo Marcos, creo que ya había estado en varios majors, Marcos Virasoro, el manager, después Jorgito, Cristian y yo, era nuestro primer major, así que una experiencia inolvidable, siempre el primero, me imagino que debe ser el, y además San Andrews, el 150, Tiger, no sé, era la verdad increíble. Y ahí quería preguntarte si vos pudiste jugar, porque vi una fotito ahí, creo que en esos días. No pude jugar San Andrews porque no te dejaban, la verdad que si hubiese querido jugar un par de hoyos hubiese podido, porque en la cancha no había nadie, y había gente paseando perros, era muy loco, pero la semana anterior Jorgito jugó tres vueltas sin nadie, o sea, la cancha para vos, una cancha que tiene 50.000 green fees por año, viste, y la gente paseando sus perros, paseando por la cancha como un parque, o sea, realmente un parque, pero bueno, la pude caminar, que creo que yo había ido en 2005 con mi hermano, un viaje a Europa, y habíamos pasado el viernes que se despide Niklaus, ese año, y ese viernes fuimos a ver el Open, pero pagabas entrar ahí en la entrada, o sea, había un par de tribunas parecidas, pero en Gapalo lo que fue este evento, esto había carpas gigantes, no sé, y encima lo viví de adentro, que la cancha de afuera, mismo en la tele, ustedes lo habrán visto, no se ve tanto, como que no ves tanto, no distinguís tanto, y cuando la caminás la empezás a entender, y ya es otra cosa, viste, y yo la pude caminar cinco vueltas con Jorgito, hasta que podíamos caminar siempre adentro, hasta el día del torneo, así que, nada, me dio una panzada de golf interesante. ¿De qué se trata el trabajo con una persona que va a hacer su primer Major? ¿Cuál es la dinámica que se genera ahí? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Es previo, en el medio, te involucrás, tenés que involucrarte, en la semana del torneo se deja, o sea, el laburo es como el del swing, digamos, se trabaja mucho antes, pero en la semana no tanto, ¿cuál es la dinámica que se genera ahí? Sí, o sea, la realidad es que yo trabajo todo el año con los jugadores, viste, o sea, el caso de Jorgito, cuando gana el abierto, que yo había empezado a laburar en agosto con él, laburamos mucho la semana del abierto, muchísimo en distintas cosas, y después yo siempre tengo un poco en la cabeza, primero el tour latino, que lo importante era subir al Conferry, y lo más difícil creo que hay en el golf, y en cualquier deporte de alto rendimiento, es mantenerse, una vez que arrancaste bien, mantenerse es la parte más jodida, por lo menos para mí, y no, es el laburo que hice todo el año, lo que pasa es que yo lo que un poco hablaba con el equipo es, que una cosa es la presión que vos sentís en un tour latino, que es un tour que jugaste muchos años, o mismo con Ferry, que Jorgito jugó tres años, y otra cosa es un major, y en San Andrés, entonces yo un poco hacía la analogía con una montaña, con escalar montañas, y decía que esto era como escalar el Everest, o sea que tenés que ir preparado, porque la ola de presión que te va a llegar es distinta, entonces la semana previa, la verdad que estuvimos enfocados en tour latino hasta el último torneo, no queríamos distraernos de eso, porque eso era lo más importante, y después tuvimos una semana previa al Open, que hicimos un par de reuniones de equipo, para diseñar un poco lo que íbamos a hacer, pero nada era muy distinto a lo que veníamos haciendo durante el año, sino que un poco más intensivo, en el sentido de armar un dispositivo nuestro, donde nos podamos meter en nuestra rutina, y tratar de atravesar esa presión lo mejor posible, y armamos distintas cosas, que por ahí yo tampoco durante el año lo puedo hacer, porque trabajo mucho online con el viajo, o sea, la verdad que el trabajo fino lo podés hacer, fino fino lo haces cuando estás ahí presencial, y el tour latino no tiene presupuesto para llevarme presencial los torneos. Incluso el Conferry me parece que tampoco, y para contarlo un poco a la gente, vos en esto estás hace bastantes años, y también trabajás con el Tano Goyan, me parece que está pasando una etapa bastante linda en su carrera. Bueno, ahora con el Tano me voy a los últimos dos torneos del Con, ahí a los play-offs, para estar con él ahí, y laburar con él, pero sí, a ver, hacemos mucho, hoy la tecnología te ayuda un montón también, o sea, yo puedo tener sesiones de patin grino, de driving, con los airpods, y una cámara, y casi que mejor que estando ahí, pues le puedo hablar al oído, como que me tiene en el audífono, buscando distintas cosas que buscamos de estados, y distintas cosas para la respiración, para la concentración, para los estados que queremos buscar jugar, y a los que queremos llegar. Y ahí quería preguntarte justo, porque me interesa un montón eso, vos, o sea, sé que tu trabajo es muy general, porque estás siempre, estás cuando los jugadores en la página no aparecen, y están quizás en esos baches largos de rendimiento, y ahí justo con Polo lo charlamos mucho, porque este año fue como muy de aprendizajes, viendo a los jugadores, tuvimos casos como el de Jaime, que pasó de hacer 16 más en dos días en Córdoba, a 22 menos, o el caso por ahí del Tano Goyas, que es alguien que trabaja con vos, que fue muy consistente durante toda la temporada, y con resultados más predecibles. Ahí te quería preguntar, ¿cómo cambia tu laburo según cada jugador? ¿Y cómo haces vos para tratar de ayudarlos en un deporte que es absolutamente impredecible y muy volátil el resultado? Sí. Mirá, yo hago un laburo, yo lo divido en dos partes a mi laburo, por un lado hago el laburo sobre la persona, por eso yo soy clínico, hago psicología clínica, para mí que vos estés saludable mentalmente en tu personalidad, y te conozcas, y entiendas cómo sos, para mí es fundamental, sobre todo en un deporte como el golf, que es la relación con vos mismo, pero yo me meto primero en el laburo de la persona, entonces, respondiendo a tu pregunta, eso les depende mucho de cada jugador y de cada personalidad, no hago el mismo laburo con el Tano, que hago con Jorgito, que hago con Alan, porque son tres personas distintas, y eso es un laburo que hago permanente, o sea, si querés velo, una vez que ya traté, que hice los primeros años de tratamiento, y que esa persona está saludable, digamos, desde el punto de vista mental, velo por su salud mental, porque todo el tiempo, lo que tiene el alto rendimiento, es que las situaciones todo el tiempo te descolocan, entonces tenés que estar todo el tiempo velando por esa interpretación, y esa perspectiva que esté sana, porque después son los mismos anteojos con los que va la cancha de golf, y yo la verdad que más allá de que obviamente trabajo en alto rendimiento, y quiero resultados deportivos, yo primero soy clínico, y quiero que ellos sean felices, y que estén sanos, y sé que si están sanos y son felices van a jugar mejor al golf, pero primero me ocupo de eso, y después el trabajo más de rendimiento, que tiene más que ver si querés con la psicología deportiva, es bastante parecido, lo que uno busca, que es bastante parecido a lo que busco yo, que es lo que buscan los otros psicólogos deportivos también, después yo tengo mi estilo, el otro tendrá su estilo, sus técnicas que más le gustan, o cómo llega al mismo lugar, pero vamos todos bastante al mismo lugar, me parece. Bien, no, porque yo ahí tengo un par de cositas a anotar, porque hice la tarea, y estaba viendo también de tu trabajo previo, como jugador de golf, que eso me parece que ahí no son todos iguales, los psicólogos, porque todos tienen también su background, y vos fuiste campeón del club dos veces, tenés una carrera que encima ahora te vi, que estás compitiendo siempre en el mío amateur, y te quería preguntar, ya yendo un poquito más a lo tuyo, para que también la gente te conozca más, es cómo fue tu traslado desde el golf, y ser siempre un buen jugador amateur, a la facultad, y a la psicología, que tampoco sé si es la primera carrera que vos elegiste, cómo fue ese camino tuyo personal? Y fue bastante curioso, o sea, nunca me imaginé terminar donde terminé, pero yo arranqué estudiando administración de empresas, como creo que la mayoría de la gente por ahí de mi clase social, yo soy, si querés, de clase social acomodada, y uno lo que busca cuando es chico, y nació en este ambiente, es cómo voy a hacer para tener esta misma vida, el día de mañana, entonces buscás lo que pensás que te va a dar plata, y que te va a dar felicidad, a mí me iba bien en lo académico en general, entonces me fue bien, pero no estaba muy contento, y fui un psicólogo, veía que había algo en mí que no me cerraba, y fui un psicólogo, y me dijo que tenía mucha capacidad para eso, y ya estaba queriendo hacer algo con el golf, y de hecho ahí empiezo a fundar WeGolf, que después yo soy uno de los socios fundadores de WeGolf, y después la vendo mucho más adelante, como 16 años más tarde, y en esa mezcla de todo, y yo había empezado a competir, a jugar nacionales, pero eran mis primeros nacionales, mi primer nacional lo jugué a los 19 años, y me enganché y dije, bueno, estudio esto, de alguna manera en algún lado mío me cerró, y cuando dije que iba a estudiarlo, mucha gente que me conocía decía, sí, sos re psicólogo, y yo no tenía nadie psicólogo en la familia, ni nada, así que empecé así a tratarme, porque empecé con un psicólogo que conocía, que yo lo menciono ahí varias veces, en algunas publicaciones mías, agradeciéndole, porque la verdad que fue un mentor, que voy a estar siempre agradecido, de la suerte que tuve en encontrándome con él, porque me supo llevar, muy bien, me supo potenciar mi habilidad, yo iba y él no sabía nada de golf, pero yo le traía las situaciones de golf, y las comparábamos con las situaciones que me pasaban en la vida, entonces aprendí a relacionar, empecé a relacionar la clínica con el golf, y así es que después, soy el psicólogo, entre comillas, por eso me llamo psicólogo de alto rendimiento, porque yo ni siquiera hice la especialidad en deportiva, no por nada, sino porque me parecía que iba por otro lado, y una vez que ya también aprendés técnicas clínicas, muy difíciles, por ahí las técnicas deportivas, son técnicas que uno las puede leer, una vez que ya tenés cierto conocimiento, y las podés estudiar y todo, pero siempre fui más por el lado de creer que, si vos tomás conciencia de vos mismo, y podés conectar con tu habilidad, las respuestas las tenés vos más que el resto, entonces busco hacer lo que hicieron conmigo, de alguna manera, con la psicología, hacer lo mismo con los deportistas, y hoy laburo con rugby, con futbolistas, primer nivel, todo, y es bastante parecido el laburo, o sea, es bastante parecido a la clínica, pero bueno, así fue mi comienzo, por eso me hice tres años de hospital de clínica, mientras también crecía WeGolf, y llevaba turistas afuera del golf, después di clases de golf, y ahí aprendí mucho de la relación de la personalidad con la habilidad, y el swing, y las tensiones, y bueno, y fui haciendo un poco mi camino, creo, agradecido, y hoy veo donde estoy, y la pegué, pero no sé, por eso salió mal, pero hoy sí, estoy contento con el camino que hice. Vos decías recién que, bueno, tenés otras disciplinas deportivas, y cuando estás con gente de otros, de otros círculos, vos decías que es más o menos lo mismo, todos los que jugamos al golf, entendemos que es, un deporte, quizás, o que hemos jugado otros deportes también, creemos que es un deporte mucho más mental que otros, o sea, la cabeza, influye, en un porcentaje altísimo, en el resultado final, y más jugando solo, hay un montón de factores, que incluyen, ¿qué diferencias ves, por ejemplo, con el rugby, con el fútbol, ¿cómo lo ves vos? No, a ver, lo que yo digo que es más o menos lo mismo, es porque, o sea, yo rugby, tengo Pumas, futbolistas, tengo flacos de primera, y lo que es parecido, es el alto rendimiento, o sea, en alto rendimiento, la verdad que la diferencia es mental, y, o sea, en un tipo, qué sé yo, como puede ser un flaco que juega en los Pumas, o, o un tipo que juega en el, con Ferri, ya la diferencia es, cuán bien surfea esas situaciones de ansiedad y depresión, donde, entonces, es, se ve lo, o sea, es la misma dificultad, obviamente, los deportes tienen diferencias, enormes diferencias, ¿no? o sea, en uno, en uno buscás, mucha calma, en el, en los otros también busco la calma, pero también necesitas más, no sé, en los dos necesitas agresividad también, porque vos, en un pattern para meterlo, que tenés que meter, necesitas agresividad, yo creo que al final, ¿viste? Depende bastante de uno mismo, la gran diferencia es que por ahí, la desventaja de los, de los deportes en equipo, es que a veces tu equipo anda mal, y es muy difícil, o tu técnico no te sabe interpretar, o no te está poniendo en una posición donde no te tiene que poner, o sea, juega mucho más con tu confianza, y con, dónde estás parado, quién te toca, que te coache, ¿viste? Bueno, a los golfistas les pasa lo mismo, con los profesores, pero, pero en general vos elegís tu profesor como golfista, ¿viste? En todo caso sigue siendo un error tuyo, el caso de los rugbyers, de los futbolistas, muchas veces están a la merced del club, y los clubes, hacen lo que pueden, a veces, lo que, lo que más les conviene a ellos, es los dirigentes, y por ahí te tenés que fumar, que traen acá en el fútbol argentino, es un error, y a veces, las diferencias de criterios, en un plantel de rugby, también, ¿viste? Hay técnicos que han sido daninos, para la confianza de, de jugadores, y, y yo les, por ahí les trato ese daño, o sea, tuvieron. Específicamente en el golf, pensaba un poco en el, que convivimos mucho, me incluyo un golfista, Pero, convivís mucho con el, con el desastre, con el error, vos podés venir jugando una vuelta terrible, y, lo hemos visto, lo hemos vivido, y lo hemos visto en televisión, en tres minutos, se puede ir, se puede desbarrancar, todo el trabajo, que venís sumando, es, es mucho más inminente el desastre, que en otros deportes, quizás, ¿no? No sé, en un partido de fútbol, no, no se da tan, no es tan dramático, el desenlace, ¿no? Mirá, nosotros lo hacemos, nosotros lo hacemos terrible, en realidad, lo que pasa, es que muchas veces, en el otro, deporte, por ahí, te salva alguien tu error, eso sí, en el golf, te equivocaste vos, te equivocaste vos, pero la verdad, es que muchas veces, yo veo en golf, que, que hay mucho más error, por no poder asimilar el error, que, que, viste, mucha gente dice, no, la tiré al agua, y eso me mató, ¿no? Te mató tu interpretación, de tirarla al agua, porque en realidad, por ahí, tirabas a buena, y la dejabas a dos metros, y la metías, y por ahí hacías verde el otro hoyo, pero si vos, anímicamente, ese golpe, no lo pudiste digerir, sí, te mató el agua, pero bueno, es relativo también, viste, Tiger hace cinco verdes, puede hacer diez en el doce de Augusta, y, eso, para mí esa es la gran diferencia, además de su habilidad, ¿no? Pero, pero para mí esa es la gran diferencia, o sea, y eso, no, no es, eso lo ves en un, lo ves en Nadal en tenis, lo ves en Tiger en golf, lo ves en Jordan en Bajes, lo ves en Messi en fútbol, Messi en mano a mano, o sea, vuelto, o sea, conviven con el error, es muy loco eso, que, que, los genios, tienen mucho más humildad que otros. Y ahí tenía, ahí tenía yo una duda, porque también, hay una frase que me parece que vos también la has dicho, que es que, el golf quizás, dentro de todos esos deportes, que en alto rendimiento, sea, hasta incluso en, en los corredores, hay un montón de, de similitudes en cuanto a los procesos, y en cuanto a la mentalidad, la nutrición, todo eso, obviamente, que incluye al alto rendimiento, pero, el golf se dice siempre, que es como, el deporte, es más parecido que hay a la vida, porque justamente vos lo decías, estás solo, y a veces, uno le echa la culpa al raf, al palo, o a que, el bounce está mal, pero a veces, es culpa de uno, y ahí quería preguntarte, digamos, dentro de, de esa frase, de que, el golf es tan individual, que es lo que a vos, más te, te, y como haces vos, para decir, bueno, lo ayudo, a enfrentar cosas, que quizás, son más profundas, que, que una queja, por el, por el par cuatro, digamos. A ver, reformulemos la pregunta. Sí, o sea, la, 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 se me hizo un corte. Sí, no hay justo fue lo de la conexión. No, mi pregunta era, eh, cómo haces vos, quizás, cuando una persona te va a hablar, exclusivamente, sobre una bronca, bien golfística, de, por ejemplo, tengo un tema con el pater corto, y, y, cómo haces vos, para, para tratar de, de sacarle esa duda, supuestamente, deportiva, cuando, en realidad, te das cuenta de que, es algo más, holístico, de la persona. Vos siempre tenés que trabajar, esas dos partes, o, o podés trabajar a veces, únicamente, lo, eso es deportivo. No sé si se entiende la pregunta. Perfecto, perfecto, se entiende bien. A ver, un problema recurrente, con el pater corto, que te produce una emoción recurrente, muy probablemente, sea una emoción tuya, que esté lupeando, y que se haya agarrado de ese elemento. porque vos te podés a pensar, y qué problema tenés vos con el pater corto. O sea, el pater corto, objetivamente hablando, qué tiene. Nada, o sea, es lo que vos le pones al pater corto. Entonces, cuando vos tenés una, cuando yo tengo un jugador que, que, en general, la mayoría de las veces, te hablo de mí, si yo me trabo con un, con un aspecto de mi juego, recurrentemente, es porque yo tengo esa traba adentro, y eso se lo estoy poniendo a mi juego. Así tenés el famoso diagnóstico de la sábana corta, que la gente dice, no, hoy se trabó con el drive, la realidad es el drive, se le traba el exploder, si le traba el exploder, se le traba el pato. Ninguno de esos aspectos está trabado, está trabado él. O sea, a esa persona le pasa algo con el éxito, le pasa algo con concretar las cosas, le pasa algo a la persona, entonces, sí, le vas a arreglar uno, y se le va a desarreglar otro, y va a encontrar la manera de mantener el equilibrio en donde está. Por eso es que hago clínica por sobredeportiva, porque yo soy ese tipo, por más respiraciones que le dé, por más visualización que le dé, ese loop que tiene adentro, que probablemente provenga de algún trauma, se va a seguir metiendo, y es más, lo voy a frustrar el doble para mí, porque está luchando contra sí mismo, que es otra de las mitos para mí de la psicología, que yo escucho mucho, que combato mucho, que es, tu cabeza te juega en contra, tu cabeza juega a favor de tu intención, hay que ver qué intención tenés, viste, no, mi cabeza me tira todo el tiempo problemas, o que la voy a tirar al agua, lo que sé, y sos un tipo que tiene miedo a errar, tu cerebro va a estar buscando los peligros, porque es lo que te está tratando de ayudar, el cerebro es un órgano, que responde a una intención, o sea, es como la retina, que si hay más luz, se achica, y si hay menos luz, se agranda, pero responde a tu intención, que en general proviene del corazón, o a la conciencia, que no sabemos ni dónde está, ubicada en el cerebro hoy en día, o sea, llamalo alma, conciencia, lo que sea, pero la intención es lo que domina todo, o sea, y por lo general, la emoción es una entidad mucho más poderosa en el cerebro, entonces, si vos tenés un trauma, que te dejó una perspectiva del mundo, y empezás a ver el mundo con esos anteojos, y se te va a trabar con lo que sea que haga, hay gente que, el tipo que se calienta en el golf, se calienta en el tenis, se calienta en su casa, se calienta en la calle, se calienta, no es que se calienta porque el golf, lo hace calentar, al menos, así lo veo yo. Atado a esto que estás diciendo, del páter corto, vemos muchas veces que como herramienta, muchos jugadores cambian el páter, por ejemplo, porque es una herramienta, es una herramienta de distracción, es un trigger, digamos, es un booster de confianza, lo que se genera con eso, ¿se usa como herramienta psicológica? O sea, ¿lo podés usar? ¿O es una reacción nada más? No, sí, a veces, a veces también cambiar el elemento, te hace cambiar la sensación, por ahí, ¿viste? Si vos venís jugando muy mal un páter, de repente meter un cambio de páter, te despeja, o sea, y te hace tener nuevas sensaciones, por lo menos, creo que es un, creo que es una herramienta, que a veces puede funcionar, a veces mismo los jugadores, por ahí cambian el páter, lo usan dos semanas, y vuelven al viejo, y ya lo ven distinto al viejo. Es como un raseteo, y ya. Y te ayuda, ¿viste? Es un elemento diferente, que te puede traer sensaciones nuevas, te puede llegar a ayudar. Ahora, siempre y cuando te hagas cargo, que el principal problema, no es la herramienta, no es la herramienta, a veces agarraste una herramienta nueva, te quedó justo al ojo, ¿viste? Hay mucho del cerebro que es muy, es muy loco, ¿viste? Más que muy loco, creo que no entendemos del todo todavía, ¿viste? ¿Dónde está la pelota? Si está más cerca de los ojos, más lejos, si lo tenés más adelante. A veces, ¿viste? Haciendo lo mismo, de repente, dejas de ver la línea de dónde va a salir la pelota, y un pater nuevo, por ahí te trae la línea de vuelta, y es que tiene, ¿viste? Una boquilla diferente, un light diferente, apoya diferente, y te machó al ojo, y te machó al ojo, y las ves, y las ves a dónde van a salir. Pero bueno, qué sé yo, también he visto gente que se ha traumado por algo, o que les he sacado trauma con una técnica de trauma, y que me decían, no veo el pater, y de repente, che, lo veo. Y le destrabé algo, nada que ver. O sea, entonces, es bastante misterioso, todavía, me parece. Cada vez se sabe más, pero es bastante, es una máquina difícil de igualarla también. Es muy interesante eso, y me parece que vos, hace un rato, pusiste un par de ejemplos de íconos, quizás, de mentalidad fuerte, ¿no? Dijiste Tiger, Rafa, y ahí yo, yo tengo una pregunta que parece también, es media complicada, y sé que quizás estoy cargándote mucho con preguntas raras, pero siempre me pareció muy interesante desde el punto de vista deportivo, si se nace con algo, o no, vos creés que esa fortaleza mental, o la mirada de Tiger, o esa fuerza interna de Rafa, que tuvo 25 lesiones, el tipo sigue jugando partidos a 5 sets, y vos decís, es un robot, ¿para vos eso se puede inaugurar desde un consultorio personalmente? Yo creo que eso sí, obviamente que esos tipos ya los ves de chiquitos y ya tenían esa mentalidad, creo que se nace con ciertas características de temperamento, de personalidad en cuanto a rasgos de personalidad, y rasgos de personalidad con los que uno nace, y en general esos tipos tienen rasgos de personalidad parecidos, creo que después hay un ambiente que, yo digo que el talento o mismo la cabeza, vos podés nacer con una buena cabeza, es como la cocina, no vas a sacar nada mejor de lo que pongas, o sea, si vos ponés un Kobe beef, lo podés sacar de una suela de zapatos, pero, o sea, si lo cocinas mal, pero si lo cocinas bien, es un Kobe, o un buen bife de chorizo, ahora, la paleta nunca va a ser un bife de chorizo, ¿me explico? podés cocinarla a fuego lento, la metés en un guiso y capaz que sale tierna, pero no va a ser nunca un bife a la plancha de esas características, o sea, pienso que es un poco así, hay elementos que hacen a esa personalidad que no los podés inventar, viste, que sean perseverantes, que, que les gusten los desafíos, que tengan amor, viste, esa característica de amor propio y de estar más centrados en ellos mismos que en los demás, por lo general no son tipos que se preocupan tanto por lo que le pasa a los demás, o sea, que son más introvertidos en algún punto, entonces, hay características que no las podés hacer, pero, son gente que estuvo bien criada, o que estuvo, digamos, que los cocinaron bien, si lo podés quemar, si no lo tratás bien. Y que ves en el aficionado general en cómo encara esa vuelta y en la visión del golf, que es un deporte muy difícil y muy frustrante. Sí, sí, a mí, a mí lo que más, lo que más veo, lo más común que veo es que hay como a ver, yo digo que la confianza después de muchos años de laburar y tratar de entender la confianza que es algo muy complejo, digo que la confianza es estar dispuesto a errar. ¿Por qué? Porque si yo estoy dispuesto a errar, mi gesto va a ser mucho más libre y voy a tener la posibilidad de ver mi mejor versión. O sea, si lo llevo a cualquier tiro, estamos hablando de gente que ya sabe jugar al golf, obviamente, ¿no? Porque, como te decía recién, el tipo que ya tiene 30, 40 años, igual de todas formas, si uno hace un gesto técnico dispuesto a errar, quiero decir que realmente estoy dispuesta a que la pelota se mueva un metro, pero le doy libertad a mi cuerpo y a mi cerebro para que resuelva la situación, probablemente vea un tiro que no creía que era capaz de hacer. ¿Sí? Entonces, si yo no estoy dispuesto a errar, nunca voy a ver mi mejor versión, por ende, no tengo en qué confiar. Es muy difícil construir confianza si yo no estoy dispuesto a errar. Por eso es que yo en mi laburo clínico primero lo que busco es el amor propio real, porque el amor propio real hace, vos para quererte, tenés que poder quererte en tu peor versión. y para poder quererte en tu peor versión, tenés que llegar a ser humilde. Humilde es tener conciencia de que somos todos humanos y lo que me pasa a mí no es particularmente mío, sino que es propio del ser humano, porque los otros no son extraterrestres. Entonces, ese laburo donde vos realmente sentís que vos sos humano y que lo que te está pasando es lo mejor que pudiste hacer te permite tirarte a la pileta, digamos, y hacer las cosas sin miedo a errar. Lo que yo más veo es que el jugador de golf promedio juega a no errar. Y si te podés a pensar, no errar es imposible. Y en golf más todavía, no sé si existe más imposible, pero es más imposible. Entonces, yo veo que se vuelve la vuelta muy cargada, muy pensada, porque el intento de no errar genera control, el control genera falta de fluidez, la falta de fluidez hace que la experiencia y el estado arriba de la pelota sea desagradable. Entonces, voy, digamos, agrandando la bola de nieve a medida que voy errando más control, menos fluidez, cerro peor, cada vez confío menos, y bueno, todos ya sabemos. Y veo que, y tengo muchísimos pacientes de hándicap medio y hándicap alto, hándicap, no sé, lo que sea, que con el mero hecho de entender que salgan a la cancha a pasarla bien arriba de la pelota y que el gesto esté libre de presiones, porque en el fondo no puedo pensar ¿y qué te va a pasar si arras un tiro de gol? O sea, ¿qué te puede pasar? ¿Viste? O sea, hay un pánico a la papa y a lo que vean los demás y si todo el mundo erra y todo el mundo alguna vez le pega una papa y todo el mundo alguna vez le pega un filazo, incluso lo ves por tele, eso es lo que más me sorprende, como después de muchos años de laburar, obviamente para mí por ahí es más fácil porque lo vi en un montón de gente, lo trabajé y laburo de esto, pero lo que más me sorprende es la locura y el delirio que tenemos con el error, eso es lo que más me sorprende y cuando uno encara la vuelta realmente dispuesto a errar, he visto pacientes míos bajar diez golpes de hándicap simplemente con la instrucción de salir a disfrutar pero no a disfrutar de mirar los pajaritos y mirar los árboles, disfruta de pararte arriba de la pelota de golf como si estuvieras tirando al mar y disfruta de ver cómo tu cuerpo es capaz de hacer lo que vos le pidas y deja de romperle los binotos con dónde tienen que ir las manos, dónde tienen que ir las cosas, ya está, una vez que te paraste ahí como el examen, ya está, no te pongas a pensar en qué página estaba el concepto este y el concepto del otro, ahora da el pedí el vuelo de pelota y tirate la pileta dispuesto a errar que te vas a encontrar con tu mejor versión y ahí vas a empezar a creer en vos, si no, no lo crees nunca en vos, crees en un tip pero ese tip se te fue la semana siguiente y la semana siguiente buscas otro tip y ese tip te dura otra semana y así vas creyendo que vos no tenés la capacidad de hacerlo, que necesitas que alguien te la dé y creo que ese es el error más común que veo. Qué importancia relacionado con esto el seteo de expectativas, porque vos te pones a mirar cuanto más números te pones a ver, o sea, te pones a relacionar el juego de un amateur promedio, decís un tipo de 15 de handicap se para de las 150 yardas, la tira al banque dice, no puede ser, te pones a fijar y decís, no sé, no me acuerdo la estadística, pero en el PJ Tour el 50% de los tipos agarra el green, vos los ves en televisión los mejores tiros, pero el seteo de expectativas es, no vas a agarrar el green el 100% de las veces ni el 50% de las veces porque los mejores del mundo no lo hacen, entonces eso creo que te tiene que normalizar. O sea, eso ni hablar, pero sobre todo en el fondo si te pones a pensar, vos estabas, yo a veces hago jugar con los chicos en el club, los más chicos, y los viernes a la tarde, yo me voy al club, hago mi práctica y siempre hay algunos de los chicos que juegan y que están jugando bien y me diviertes ahí a jugar con ellos y cuando se enojan les digo mucho ¿con quién te enojas? Por ahí erran un páter y se enojan y les digo ¿con quién te enojas? Conmigo me dicen. ¿Y por qué? Y no puedo errar eso, soy un choto. Digo, pero si lo acabas de errar, si no podrías, no lo errarías. ¿Con quién te enojas? Le digo, vos recién tirabas el páter y estabas tratando de meterla, sí. Te banco que te duela, porque obvio, a mí no me gusta errar, pero vos estás, la locura más grande que yo veo es cuando vos te puteás en tercera persona, estás disociado, o sea, eso y ver un elefante rosa en tu living no hay mucha diferencia. O sea, estás puteándote a vos que recién estabas intentando meterla y primero no te estás dando cuenta que hiciste mal, porque cuando te empezaste a putear, ya está. Y segundo, no tiene sentido, te puteás como si hubieses alquilado el páter a alguien, ¿viste? Para que la meta. Y los chicos se me quedan como pensando, yo no le digo no te enojes, yo le digo, ¿a quién puteás? Y eso es porque se produce una disociación donde vos sos el que observa y el que ejecuta. Y en esa disociación es la misma disociación que vos tenés en los YIPs. No sos uno con el cuerpo, vos le pedís al cuerpo que vaya para allá y va para allá. Pero eso se produjo mucho antes que el YIP. El YIP es solamente una manifestación de eso. Nosotros vivimos disociados en muchos sentidos. La educación nos enseña a disociarnos porque vos estás más preocupado por hacer lo que el maestro quiere que haga que por lo que realmente te parece por tu criterio que tenés que contestar. Uno se acostumbra a contestarle a otro, entonces vivís un poco viéndote desde afuera. Entonces los enojos con uno mismo en el fondo es porque estás partido en dos. Si vos sos una persona y sos la misma persona que estaba tirando a meter, te das una palmana en la espalda. ¿Entendés? Y decís ¡Uy, qué lástima! Bueno, la próxima le doy más caída o la próxima le doy menos caída o le doy más fuerte o trato de corregir esto o lo otro. ¿Qué es lo que hacen Tiger, Nadal, Jordan? No sé, en lo general ven lo que hicieron mal y les duele errar pero no se castigan. Es muy distinto castigarse a que te duela. A mí me parece muy interesante y yo quizás estaba pensando más en la parte que estamos elaborando de la página constantemente que son esos chicos de 14 a 20 años que es por ahí lo que vos ves el viernes en tu club y me parece súper importante eso desde un tema de perdurabilidad de los chicos en el deporte en general y el alto rendimiento en eso es como que exagera estos problemas que tienen a veces el amateur el tipo de 40 años obsesivo que le va re bien en el banco erra tres patas y rompe un palo y decís ahora en los chicos yo lo que te te lo quería como consultar dentro de este mensaje que vos das de bajar la expectativa y trabajar bien el disfrute qué tan importante es tener ese acompañamiento de los torneos de los 15 años porque yo siento que con lo que luchan todo el tiempo es con la competencia ajena y con las expectativas del entrenador del club chico de la federación entonces cómo qué es lo que le hablás a una chica como cabanilla que es como la joya del sur la joya del sur para que después ella pueda estar jugando como decís vos libre de presiones y de la percepción de cabanillas sobre cabanillas digamos total mirá yo tengo chicos de 14, 15 un montón los veo muy poco por lo general porque no me gusta tenerlos todo el día tratándolos toda la semana o sea les destrabo la cabeza en el menor tiempo posible les enseño desde dónde jugar y les pido feedback después y les hago un seguimiento muy light y cada vez tengo más también porque les pasa que se siente bien uno y me pasa el amigo y te lo manda este y te lo manda el otro y qué sé yo y lo que más me importa es cuidarles la salud del juego y es fundamental lo que vos decís es así o sea los chicos empiezan a jugar bien y por la presión misma de tener que hacerlo bien o por la expectativa que piensan que tienen en la federación o en los padres o lo que sea enseguida se disocian y están viendo qué ven los demás de ellos más que jugar al golf o sea y por otro lado tampoco hay que ser viste demasiado como proteccionista porque cuando vos los protegés de más que nadie le diga nada que no tengan presión de nada tampoco en la vida real o sea el día de mañana vas a tratar que tener presión y vas a tratar que poder jugar al golf lo importante es entender que la presión va a estar pero que la forma de encarar la presión es subirse a la presión no tratar de negarla no tratar de respirarla toda no pues vas a tener presión o sea es imposible sacarte toda la presión tenés que ser bueno con presión y tenés que aprender a enfrentar la presión y que la presión no te haga pelearte con vos mismo o que la presión no te haga desconectar del juego de lo esencial del juego que vos haces y bueno eso son o sea lo podés hacer desde las técnicas deportivas la rutina pero la rutina bien dada y la rutina bien asimilada que sea tuya que realmente sea algo que vos entendés que tenés que hacer para pilotear mejor la presión o sea hay muchos detalles en esas pequeñas cosas que son importantísimos hay muchos chicos que hacen rutina porque también les dicen que tienen que hacer rutina y es un producto más de disociar y entonces el chico cada vez pierde más conexión con lo que tiene que hacer y está tan ocupado en cumplir con lo que le piden que se olvida de su propio juego la verdad que está buenísimo de mi lado no tengo más preguntas pero lo que sí te recuerdo quería agradecer porque me parece algo fundamental todo lo que hablamos a mí personalmente me encanta porque soy un jorde digamos actualmente de básquet y jugando al golf de chico la pasé horrible de lo personal y sé que tampoco le importa a nadie pero yo dejé golf dejé golf en Junín en un nacional después de literalmente quebrarme en una cancha de golf entonces las pasé todas desde el lado deportivo y ahora estoy jugando al básquet alto rendimiento no pero bien y me parece que la salud mental es algo que como persona también te mejora la experiencia en todo y te da un montón de herramientas a los chicos esto también es importante afuera de la cancha de golf cuando dejen que dejan para un trabajo para una relación de pareja o en lo que sea entonces lo que sea me parece súper importante y ojalá que hay un psicólogo que yo sigo mucho que por ahí lo conoce se llama Jordan Peterson que dice que que una cosa buena que podés hacer es hacer algo a fondo ¿viste? a una actividad un deporte una actividad aprender a tocar el piano la guitarra lo que sea que te vas a chocar con vos mismo y vas a tener que superar esos obstáculos y eso te va a hacer desarrollar habilidades ¿viste? yo creo que el deporte por eso para mí lo más lindo del deporte yo soy fanático de la psicología y del deporte pero la psicología a mí me gusta la psicología por eso también sigo haciendo clínica y por eso también sigo tratando cada vez me voy más para el lado del deporte porque me encanta el deporte pero la verdad es que lo que me encanta del deporte es que es muy fácil tratar gente a través del deporte es muy fácil entonces se vuelve más dinámico se vuelve divertido obviamente que yo por ahí desde el deporte me mando a lugares más de cosas y situaciones personales a veces porque necesito hacerlo pero la verdad es que el deporte sí te ayuda a crecer te ayuda a verte y el golf y hablar es un espejo de cómo te tratás desde mi lado muchas gracias me encantó un placer muchachos y espero que sigas apareciendo más en todo el lado porque en serio es hiper es necesario para todos los chicos y para la gente grande también es tan importante como es tan importante como mostrar un buen swing de golf esta parte y o más todavía no más o más me alegro que les haya que les haya servido gracias por la entrevista ya les dije me gusta lo que hacen siempre lo sigo y gracias por apoyar el golf que hay que tratar de que a todos les vaya bien porque nos va a ir mejor a todos así que a seguir dándole nomás muchas gracias gracias a vos un saludo chau 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 chau